La diputada federal Benelli Hernández Ruedas regresó a la comunidad de Milpillas de la Sierra en Fresnillo para realizar un toca-toca y así conocer las inquietudes de los ciudadanos y entregar kits de prevención contra COVID-19. El día de hoy estoy en la comunidad de Milpillas de la Sierra en Fresnillo para hacer llegar a los habitantes en un toca-toca, un casa por casa, unos kits anti-COVID. ¿Por qué? No podemos bajar la guardia. Sabemos que hoy, gracias a las vacunas que se han puesto para la atención COVID a nivel nacional en México y en lo particular en Zacatecas, hoy ya tenemos mejores noticias en cuestión de esta pandemia. Sin embargo, no debemos aún de bajar la guardia, debemos de seguir cuidándonos, de seguir protegiéndonos y pues hoy me he dado la tarea de recorrer esta comunidad. Agradezco el donativo de mi amigo Benjamín que nos hizo favor de donarnos unos cubrebocas y unos termómetros que ayudan en el cuidado y en la prevención también y en la detección. Voy a seguir haciendo toda la gestión necesaria, voy a tocar puertas para continuar llegando al territorio, a los rincones más alejados del Distrito 1 Federal, de los ocho municipios que lo comprenden y pues seguramente pronto estaré en tu puerta. En su recorrido invitó a los fresnillenses a no bajar la guardia ante lo que parece el control de la pandemia. Dijo no querer regresar con las manos vacías, además de recordarles que ella está para trabajar y ser su portavoz en el Congreso de la Unión. Gracias. 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 Gracias.